Una semana después del incendio que devoró el Museo Nacional de Río de Janeiro, las autoridades buscan rescatar lo que se pueda de las 20 millones de piezas que albergaba. Es necesario hacer un apuntalamiento y dar la mínima seguridad para que los equipos trabajen. Se están formando los equipos, están siendo entrenados, pero todavía no hay autorización para entrar en el edificio para hacer el trabajo arqueológico de rescate del acervo. Es un trabajo largo, lento, sistemático, técnico, que necesita garantías mínimas de seguridad para que los equipos trabajen. La previsión es que las operaciones de rescate de piezas duren al menos hasta fin de año. Uno de los objetivos es localizar el cráneo de Lucía, que vivió hace 12.000 años y es considerada la primera brasileña. Lucía está en el primer piso, según el último análisis de los escombros. El segundo y tercer piso están por encima de ella. Tenemos que trabajar sistemáticamente porque de lo contrario perderemos. Si buscamos a Lucía y removemos los escombros que cayeron sobre ella, podemos perder la posibilidad de rescatar a servos que estarían rescatables encima de ella. Hasta ahora la búsqueda había sido de exploración. Si había material visible de fácil acceso, se recuperaba junto a los bomberos y la Policía Federal. De todas formas, el director administrativo asegura que lo salvado hasta ahora es un porcentaje ínfimo del valioso acervo del museo.